ah ah y estamos por aquí estoy acostadita en la cama y este filtro me encanta estamos en vivo puede esperar que se conecten casi nunca me conecto no estoy y como activa en las redes quiero activar me me escuchan sí avísenme si me escuchan jocelyn a ver los estoy leyendo por aquí les daniel personas me enviaron una rafael delgado mendoza hubo 30 personas más que a ver es la mejor que bello que bello ay me gustaría si me escuchan qué bueno bueno estoy por aquí conectadita vamos a conectarnos un ratico y ustedes me van comentando que quieren saber en qué no tengo tiempo que pues no hago nada para las redes no me he sentido bien he tenido dos días un poquito difíciles sin embargo bueno aquí estoy con ánimo con ánimo y pues feliz porque aquí está mi juancho estoy viviendo un día literalmente a la vez tratando de entender de entender un poco más las cosas y pues vamos adelante me dicen por aquí saludos desde caracas saludos desde caracas te quiero mucho luís y yo también te quiero te quiero este cartón adiós derrame como estas manchas está bien está aquí en el cuarto llegó hace dos semanas y eso me tiene muy feliz porque de una u otra manera y me tiene muy feliz porque puedo bendecirlo todos los días y bueno es maravilloso es maravilloso poder tener la oportunidad de decirlo ustedes como están ustedes como están a ver tengo tos medio tos ay que horrible a ver a ver a ver a ver wow carolina tráeme agua porfa agarrame que el segundo el teléfono ajá 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 guau gracias mi carola gracias estaba como ahogada ay estos ojos no están tan bonitos vamos a quitarlos vamos a quitar a ver a ver como se quita esto como se quitan estos ojos están feos ¿estás sacando una foto? no estoy haciendo en vivo ah ok y muchos corazones no son muy feos estos ojos ¿qué es esto? ¿cómo quitamos esto? son muy raros me gustan los ojos de mi color a mí me quedan bien de mi color a ver a ver a ver ¿qué dice? oh no esto uy no esto está horrible a ver ahí ahí será la luz ¿qué será? ¿será la luz? ahí está mejor a ver luz para ti mucha luz te envío muchas bendiciones Dios te sanará amén no le pares a los ojos cuéntanos cómo va es verdad mira bueno estoy recibiendo tratamiento todavía me lo cambiaron esperemos que este funcione hay un 30% de probabilidades de que funcione y tengo la esperanza puesta en ello 30% es 30% si no funciona tenemos otra opción y bueno ahí estamos batallando con los médicos yo poniendo de mi parte por supuesto y bueno mis amigos mis afectos mi familia haciendo todo lo posible por salir de estas circunstancias sin embargo Dios decide Dios decide cuando nos vamos esa es la verdad entonces de una u otra manera pues estoy como en esa etapa de la vida aceptando queriendo creo que he luchado muchísimo he trabajado mucho mi mente mi espíritu bueno pues nada en las manos de Dios quien todo lo puede va a funcionar que bello amén 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 es lo que más deseo por Juancho he tenido mucho dolor convivir con el dolor es complejo muy complejo el dolor te nubla la mente gracias a Dios que ayer vino el doctor este me puso esto y bueno me ha ayudado a dormir anoche pude dormir bien hoy he pasado el día maravillosamente bien les tengo una sorpresa porque queremos hacer un streaming para ustedes con todo el amor del mundo donde voy a cantar mis temas y voy a contarles mi experiencia a través de de la música que para mí la música sana de una u otra manera va a funcionar desanará yo los estoy leyendo José mi sinónimo de tenaz sí sí he sido he sido tenaz en este proceso tan difícil tan largo y ojo para las personas que me escriben siempre este no no siempre estoy con la mente tan positiva tengo miedos a veces ok a veces quiero como declinar por decirlo de alguna manera porque es muy difícil estar en esta situación es complejo y frustrante sobre todo frustrante estar en esta situación y y yo no sé quién está más por allí pero hay gente que me escribió cosas tan bonitas y me dice qué fuerte eres y bueno sí 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 tengo fuerzas pero hay días en los que me levanto y siento que ya no puedo más y bueno y caigo y vuelvo a levantarme y así voy ustedes me disculpan que estoy un poquito lejada de las redes pero la verdad he perdido mucho peso pero mucho peso a mí me pasa que me me avergüenza no tengo por qué avergonzarme evidentemente pero me duele sobremanera verme así y bueno pero bueno es lo que toca es lo que toca y y bueno para adelante hasta que el que está allá arriba decida de una u otra manera los quiero muchísimo aquí dice Lisbeth me dice que el miedo es libre sigue con las manos de Dios es así tengo mucha fe tengo mucha fortaleza Igor te quiero mi amor te adoro no te olvido este y bueno nada de avergonzarse eres ejemplo de fortaleza qué bonito sí bueno son cosas que están en la mente son cosas que están en la mente hoy salí de pregira a ver dónde vamos a hacer el streaming y bueno creo que eso va a tener mi mente puesta en otra cosa volvernos a ver en ese en vivo y que ustedes puedan disfrutar un poco de de todo lo que tengo preparado para ustedes con todo el amor del mundo con un mensaje por supuesto este siempre basado en mi experiencia de la mejor manera yo siempre he pensado que en la vida a la vida tiene dos caras ¿no? cara y cruz y tenemos que mirar siempre la cara de frente ¿no? yo creo que que bueno que eso es lo que debemos hacer ¿no? mirar siempre de frente aunque nos duela y seguir adelante este es una prueba muy grande la que me la que me ha tocado muy grande es una prueba muy grande no lo voy a negar dura sin embargo me siento llena de amor he descubierto bueno la belleza de la humanidad este he descubierto que la vida es hermosa de cualquier forma que bueno que definitivamente hay que vivir un día a la vez hay que vivir un día a la vez aunque sea difícil porque siempre estamos mirando las expectativas pero es necesario y bueno entendiendo que viviendo un día a la vez este me ha dado la fortaleza de dar gracias a Dios de poder ver a Juan Cristóbal y tenerlo conmigo y bendecirlo esa necesidad que tenía yo de bendecirlo nuevamente de abrazarlo de poder seguir vivo para decirle a mi hijo todas las mañanas Dios te bendiga es precioso y bueno lo valoro profundamente me preguntan si estoy comiendo poco si estoy comiendo muy poco estoy comiendo muy poco y bueno por eso por esa razón he perdido mucho peso a ver Luisa Montiel besitos Dios te bendiga gracias yo los bendigo a ustedes Dios te sane mujer guerrera amén que así sea gracias por sus buenos deseos gracias por por tantos mensajes hermosos por quererme tanto me siento querida me siento amada me siento acompañada de los míos de ustedes y es bonito pues me siento muy acompañada y muy afortunada dentro de tanto dolor sin embargo bueno descanso en Dios y bueno que se haga su voluntad verdad aquí me dice a ver no olvides que todos te queremos no no lo olvido jamás no lo olvido te quiero conocer José yo también te quiero conocer yo también quiero salir nunca te rindas fuerza pronta y total recuperación a mí eres una bella mujer qué bonitos los mensajes cómo va el manejo del dolor bueno sopa mía me está preguntando aquí estoy tengo una bombita que me está disparando constantemente un opioide para no tener dolor eso es lo importante ahorita particularmente no tengo dolor y bueno nada estoy tratando de recuperar mi fuerza muscular poder caminar y bueno como ya les dije ha sido un proceso difícil caldito de pata de pollo créanme que estoy tomando también siempre he tomado caldito de pata de pollo y bueno haciendo caso Roberto te ves bella yo te amo Roberto Roberto bueno es mi amigo síganlo hace unos muebles preciosos unas camas bellas es que hizo mi copete véanlo y bueno nada es un hombre maravilloso no solamente tiene un talento increíble sino que es un hombre de un corazón enorme y bueno me está acompañando en este proceso tan complicado también y lo agradezco muchísimo a ver Soli Sánchez siempre estás presente por aquí te quiero saludos desde Bogotá feliz Dios te bendiga te admiro mucho eres inspiración Dios te bendiga saludos por ahí los estoy leyendo José Gregorio Hernández contigo tengo tengo muchas ganas de hacer un viaje para visitar a José Gregorio Hernández y bueno José jamás olvidamos tu acting cuando llamas a mi mina tan bello los quiero vale los quiero muchísimo para saber que un ratito para saludarlos para contarles cómo estoy para decirles que bueno aquí sigo aquí sigo de pie con mucha esperanza con mucha ilusión en las manos de Dios con más fe que nunca este sí con más fe que nunca porque al final alguien tiene que llevar este timón porque si lo lleva uno qué desastre verdad los quiero palante como el elefante me dicen así es mucha fe eres una guerrera una mujer admirable Dios te bendiga mucho amén amén me quedo con sus bendiciones me quedo con su amor me quedo si una vez me dijeron que para curar cualquier cáncer es bueno tomar té de hoja de guanábana como guanábana como mucha guanábana Jesús en ti confiamos saludos José amén y bueno estoy bien cuidada estoy bien cuidada estoy bien acompañada cuando cuando me arrodillo cuando me caigo pues ahí están los grandes amigos siempre para levantarlos a uno que es lo que importa hay que hay que bendecir todos los días hay que bendecir y dar gracias y creo que he aprendido amar los días como vienen yo también los quiero saludos de Chile muchos venezolanos en Chile hermosa José la belleza está en el alma sí es así la belleza está en el alma en lo que sentimos por los demás y bueno por aquí me dicen que soy muy fuerte no a veces no tanto el cuerpo es perfecto eso sí el cuerpo es perfecto y tiene una capacidad para regenerarse increíble increíble bueno chiquillos yo los dejo para no hacer este cuento más largo y quería decirles que bueno que aquí estoy que aquí sigo que bueno que los leo siempre que bueno pues nada que todo aquel que está atravesando por un momento difícil como yo pues las cosas pasan tengamos la certeza de eso todo pasa todo cambia y todo siempre es para bien así nos duela los quiero los quiero y bueno seamos valientes ok los quiero muchísimo bye bye a dormir que ya es tarde son los días de la noche besitos todo todos los o todos todos i todos los ¡Gracias!